Andalucía para el mundo, Sergio Contreras Amor, adicción, amor Esta es la historia de una mujer que me tiene loco, solo quiere jugar Tra, tra, traviesa, ya, solo sueño que me besa Sabe jugar y hacerlo bien, que tiene siempre a cien Sé que estás por mí, y yo por ti también No lo pongas más difícil, que más difícil, lo pongas más loca en mi cabeza Pierdo la delicadeza, uu, 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 eres mi suu, uu Au, 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 yeah Ay, mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo Tra, 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 deja cruzar de los mamás Ay, mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo Oh, 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 tu y yo, el sol y el mal Ay, mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo Tra, 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 deja cruzar de los mamás Ten, mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo Oh, 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 tu y yo, el sol y el mal Por mucho que mire al mar, todas las horas me dicen lo mismo Más, loco me tiene tu caminar Tu movimiento, rompe los esquemas, mis apuestas Esa imagen de niña buena Tu movimiento sobre la arena, te juro no soy malo Fíjate de una vez, de estos ojos que te ven Déjate seducir por esta boca juvenil Cuando yo quiero, no quieres, después tú quieres Y no quiero, deja de jugar, que yo te voy a dar Lo que tú necesites, mami, vente ya No lo pongas más difícil, que más difícil lo pongas mal Tocca mi cabeza, pierdo la delicadeza Oh, 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 eres mi su Oh, 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 yeah Ay, mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo Tra, 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 deja cruzar de los mamás Ay, mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo Oh, 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 oh Tip 4-3, call a doctor Mami, cuando quiero contigo Mami, cuando quieres conmigo Mami, cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Mami, cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Tuyo, el sol y el mal Mami, cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Mami, cuando quieres conmigo Yo ya no quiero contigo Tú y yo soy el mal Ay, mami, cuando quiero contigo Tú no quieres conmigo Ella baila sola Nadie la controla Cuando se mueve es capaz de derrumbar el local Y yo que estoy loco Le doy poquito a poco Y me muero de ganas de hacerla bailar Y ella es la reina del local Solo baila pa' olvidar Su corazón quiere volar De los mundiales no llorar Y ella es la reina del local Solo baila pa' olvidar Su corazón quiere volar De los mundiales no llorar Ella entra en la sala y todo se para Todo el local voltea su cara Con cara de sirena parece niña buena Pero yo en el fondo sé que es una malvada A ella le gusta parecer princesa Pero cuando se mueve hace de cualquiera sorpresa Ella sale pa' bailar y no paro de pensar En ti y en mi, 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 mi Mira, mira, mira Yo te voy a decir Fijo que esta noche los dos lo vamos a hacer rico Porque tú me tienes motivado Yo soy capaz de hacerme criminal Pa' estar a tu lado Yo sé que tú eres como inalcanzable Pero es que yo tengo un arma salvaje Yo tengo esta pala y este acento con tanto aje Y ella es la reina del hogar Solo baila por mirar Su corazón quiere volar De los mundiales no llorar Y ella es la reina del hogar Solo baila por mirar Su corazón quiere volar De los mundiales no llorar Ya sé que estás cansada cada fin de semana De siempre lo mismo y de la misma cara De seguir unos patrones impuestos por la sociedad ¿A quién le importa lo que yo haga? A todos los santos yo le rezo Ay, mi Dios bendito, solo un beso Que tiene en la boca que quiero besar Madre mía, cada día pa' desayunar Eres la medicina de mi malestar Si mi corazón se para Tú me lo pones a funcionar Porque tiene ritmo, tiene fuerza Tum, tum, mucho tum, tum, pa' Y hacerte el amor por el día, por la noche En la playa o en el coche Despacito y con derroche Hoy vamos a fundir los fansex Ella baila sola Ella baila sola Nadie la controla Cuando se mueve es capaz de derrumbar el hogar Y yo que estoy loco Le doy poquito a poco Y me muero de ganas de hacerle bailar Y ella es la reina del hogar Solo baila pa' olvidar Su corazón quiere morar De los días no llorar Y ella es la reina del hogar Solo baila pa' olvidar Su corazón quiere morar Quiere morar Quiere morar Quiere morar Quiere morar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que es por ti, escucha, y es que es por ti, porque negué hace tiempo el derecho de vivir. De vivir así, te lo debo a ti, lo siento carón, sino junto a ti. Por eso ahora recógeme, recogen los pedazos de mi alma agachada que son pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Aprende a mirarte, aprende a verte delante de mí en cada escenario. Yo aprendo el guión de cada escena que esta vida nos muestra, que esta vida sin pena desde fuera se muestra. Me vengo abajo y de repente te veo a ti, separa todo y el mundo vuelve a latir. Te daré un alma transparente, un alma de papel, tranquila y sincera, vive en soledad, aprendiendo a amar. Te daré un alma transparente, un alma de papel, tranquila y sincera, vive en soledad, aprendiendo a amar. Te daré un alma transparente, un alma de papel, tranquila y sincera, vive en soledad, porque no puedo tenerte a mi vera. Porque no puedo sentir, no puedo seguir, sin tu amor. No sé andaluza, arte, compá, parma y cajón, tú y yo. Gracias. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay wey date tiempo ¡Date tiempo! Ayer salvo narte hay cajón Ayer se a compa al mar compa Verse niña bailando ¡Que placer germache bailando! Y al compa al mar compa Y el compa, y el compa Con Arte y compa, con Arte y compa Y Andalucía grita por la libertad Con Arte y compa, con Arte y compa Y Andalucía grita por la libertad Con Arte y compa, con Arte y compa Y Andalucía grita por la libertad Niña sin ti, ya no valgo pa' na', no tengo ganas de na', de na' que hablar Tengo ya los caprichos del amor que lo tuercetó, toito, toito, eso es, amo ya, te voy a contar No suelo llorar, me suelo aguantar, pero esta vez es diferente, quería apostar Sin más que hablar, darte mi corazón, toito, toito, eso es, amo ya, voy a llorar Si te miro porque muero por hacerlo, cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía de este tonto pobre hombre enamorado Si te miro porque muero por hacerlo, cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía de este tonto pobre hombre enamorado Y ahora te diré las cosas claras y a la cara no me importa perder El poco orgullo que le queda a un hombre fiel y a sus principios de entregarse en cuerpo y alma Cuando se enamora de una mujer Ya me da igual, debéis saber, que por mucho nombre y disco yo confirmo que Un par de lágrimas derraman, pasean por mi cara, soy un tío, no es río de mi mío Si te miro porque muero por hacerlo, cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía de este tonto pobre hombre enamorado Si te miro porque muero por hacerlo, cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía de este tonto pobre hombre enamorado Enamorado Cómo duele, parece que voy a morir Cómo duele, niña, porque tú no estás aquí Hay que ver cómo tengo yo que estás así Sin pies, sin manos, hoy yo pierdo la razón, niña, sin ti Cómo duele, parece que voy a morir Cómo duele, niña, porque tú no estás aquí Hay que ver cómo tengo yo que estás así Sin pies, sin manos, ya no tengo corazón, niña, sin ti La locura de sentirme feliz y triste a la vez pensando en la misma persona Recuerda momentos, caricias entre nosotros y el nudo en la garganta vuelve a aparecer Creo que hasta nuestras lágrimas que recorren la mejilla de cada cara se quiere Felicidad, tristeza, es nuestra historia Tú y yo, y por eso también la quiero En fin, a día de hoy Te miro porque muero por hacerlo Y cuando lo hago, suspiro